De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un sí Estamos con las lluvias de bendición del Señor Estamos con estas gotitas del Espíritu Santo Estamos con estas gotitas del amor del Señor Sí, estamos con esta lluvia, lluvia del amor del Señor Con esta buena nueva de Cristo que nos va ayudando Tanto nombre, bueno, todos esos nombres para ellos El Señor nos tiene trabajando para Él Yo no digo trabajo, sino que es una alegría Una misión de poder llevar Ahí con pildoritas, con programas Qué más grande, qué más chico Que la chispita de alegría Que estaba por ahí, no es cierto, los días Bueno, son cosas de agradecimiento al Señor Y gracias a esta palabra de Dios Que me alaba, que me alube Que me corrige Que me tira la orejita Que me dice, oh, te quiero Esta es la palabra que nos va ayudando A salir adelante Así que vamos a ver qué nos dice hoy día Y vamos a seguir también viendo Siguiendo por qué es importante Que leamos la palabra de Dios Y hoy día nos dice, no es cierto En 2 Corintios 3, del 15 adelante Mira lo que nos dice Estamos en el subtítulo de la nueva alianza Esa alianza maravillosa del Señor Y dice, en efecto, hasta el día de hoy Siempre que leen a Moisés Permanece el velo sobre sus corazones Solo cuando se conviertan al Señor Desaparecerá el velo Porque es el Señor Es el Espíritu Y donde está el Espíritu El Señor hay libertad Palabra de luz Palabra que me guía Ahí nos está recomendando, Pablo Ya Cuando Si leen ustedes en el Éxodo O vino la película Moisés Bueno, cuando bajaba Moisés De ahí, de la tienda Que se conversaba Con su Dios, ya ves Su luz resplandecía en su cara Era tanto que se tenía que poner un velo Para que no fuera y molestara a los demás Para que los demás Esa luz estaba para él Bueno Esa luz que tenemos Ojalá fue así como la de Moisés Que estamos tan empapados del Señor Que hemos dicho Que mi carita resplandece Que me llena de luz Para los demás Y ahí dice ¿No es cierto? De que Ahora En este tiempo Viene Ya Que desaparece el velo Porque el Señor vino Y está el Espíritu Y ahí está la libertad Hermano, hermano querido Esa libertad crística Esa libertad que nos produce el Señor Esa libertad No libertinaje de hoy día Esa libertad que termina Tiene un término Cuando empieza a tocar Mi libertad A la tuya Ahí se acaba mi libertad Porque empieza el respeto ¿Ya? Y no el libertinaje de hoy Que no, nada A mí no me importa Que pase a llevar el otro Yo creo Yo es mi libertad Yo soy dueño de mí Hacer lo que quiere No me importan las consecuencias Y no, hermanito querido Por eso estamos Donde estamos Hasta el asesinato Porque soy libre Mi cuerpo es mío Pero si ya viene algo Lo mato Si total es mío Mi libertad Yo decido Pero esa no eres tú Esa persona que está dentro Eso tuyo ya no eres tú Es otro Pero como es libertinaje Paso sobre esa libertad Y la mato Si fuera la libertad del Señor Yo pensaría No me gusta No quiero Pero si yo lo mato Ya paso sobre su libertad Que él quiere vivir Y ahí termina Y se salva esa vida La diferencia Entre la libertad Y el libertinaje Y vamos a ver Hemos estado viendo Los pasos Las razones Para que podamos leer Qué significa La lectura de la Biblia Hemos visto ya Los dos primeros pasos Vamos a ver Este tercer paso Esta tercera razón Y dice Recibir luz Soy la luz en el sendero Nos sale en el Salmo 119 Para recibir la luz Hermanitos queridos Recibo la luz Para que me ilumine mi tiniebla Para que me muestre el camino Para que me llene de su luz Esta palabra Y yo la pueda llevar a los demás Así que Esa es una razón maravillosa Que yo tengo Fuera de mucha Pero hoy día Estamos viendo esa Solo esa Que él es mi luz Así que Gracias Señor Ayúdame Lléname de tu luz Para que yo pueda Ser luz Para los demás Deja la gloria Deja la gloria de Dios brillar 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 Y cuando bajaba del monte, él no sabía que su rostro brillaba, 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 deja su rostro brillar. Fue allá, en la cruz del monte Sinaí, donde Moisés no mi Dios hablaba, deja la gloria de Dios brillar, deja la gloria de Dios brillar. Deja la gloria de Dios brillar. Deja la gloria de Dios brillar. Fue allá, en la cruz del monte, donde Moisés no mi Dios hablaba. Y cuando bajaba del monte, él no sabía que su rostro brillaba, 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 deja su rostro brillar. Fue allá, en la cruz del monte Sinaí, donde Moisés no mi Dios hablaba, deja la gloria de Dios brillar. 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 El Señor me estremece, lo profundo de mi ser. Jesús me transforma por dentro y por fuera el Señor me hace crecer. El Señor me estremece, lo profundo de mi ser. Jesús me transforma por dentro y por fuera el Señor me hace crecer. Belleza infinita verdad, con Él yo me quiero quedar. Con Él yo seré más feliz, ya lo sé, si Él a lo que Él quiera hablar. Con Él yo seré más feliz, ya lo sé, si Él a lo que Él quiera hablar. El Señor me estremece, lo profundo de mi ser. Jesús me transforma por dentro y por fuera el Señor me hace crecer. Belleza infinita verdad, con Él yo me quiero quedar. Con Él yo seré más feliz, ya lo sé, si Él a lo que Él quiera hablar. Con Él yo seré más feliz, ya lo sé, si Él a lo que Él quiera hablar. El Señor me estremece, lo profundo de mi ser. Jesús me transforma por dentro y por fuera el Señor me hace crecer. Deja la gloria de Dios brillar. Jesús me transforma por dentro y por fuera el Señor me sonlier. ¡Gracias por Leveño! Gracias.